Cuando hablamos de la evolución espiritual, nos imaginamos a nosotros mismos en un templo budista donde nos refugiamos y meditamos por días. Otros se imaginan a sí mismos en una iglesia rezándole a Dios por horas, días e incluso años. Lo cierto es que la evolución espiritual no es difícil de comprender. Esta evolución se trata de un cambio en la conciencia, ya que esto involucra los aspectos más trascendentales de tu vida. Es precisamente en esta etapa donde el sentido espiritual de tu existencia realmente inicia. Soy Carolinus, del Mensajero Solitario, y hoy vamos a hablar un poco de la evolución. La evolución es el proceso de cambio en todas las formas de vida a lo largo de las generaciones. La edad de la Tierra es de 4.470 millones de años. La primera evidencia indudable de la vida en la Tierra data de al menos de hace 3.500 millones de años. Ser parte de la cadena alimenticia es el proceso de supervivencia que no podemos evitar y que necesitamos para poder evolucionar. El hombre utiliza la enigma del verdadero funcionamiento del mundo espiritual para someter a otros de su propia especie y así ser dueño del poder absoluto para poder dominar sobre la voluntad de los demás. Por medio de la ambición de poder creemos que podemos evolucionar correctamente reemplazando la naturaleza por tanques de guerra, reemplazando las palabras por las armas porque el dominio, el poder absoluto es lo que realmente motiva al ser humano para creer él que puede llegar a ser feliz. La evolución no es nada de eso. La evolución verdadera no es la física. La evolución verdadera es siempre espiritual. Para iniciar tu verdadera evolución espiritual debes tener en cuenta tu conocimiento. Pero no el conocimiento que usas para explicar las cosas que tus sentidos perciben, sino el conocimiento interior, el que va al fondo de la creación. Este cambio en ti mismo hará que modifiques por completo las creencias tradicionales. Comprenderás cómo fluyen los aspectos de la vida que tienes. El control de tu mente. Controla tu mente, porque así conocerás la manera más especial para controlar tu energía y de ahí crearás el mundo que tú quieres. Ya no pensarás de manera limitada y al trabajar en este objetivo ocurrirá un cambio de conciencia en tu vida. Lo que llamamos evolución espiritual no es más que la comprensión de las leyes naturales que rigen el universo y la humanidad. La evolución es constante. No conseguimos obstruir, vetar o bloquear el movimiento del universo. Como el universo no para, tampoco existe la acomodación. Dios no nos ofrece necesariamente todo lo que queremos. Con todo, nos proporciona efectivamente todo cuanto nos hace falta para evolucionar. El orgullo es uno de los mayores obstáculos a vencer y que nos impide evolucionar. Tú tienes una misión que cumplir en esta existencia y debes alienarte con ella. Descubre tu misión. Descubre tus talentos. La familia y las relaciones en general son los más perfectos escenarios que revelan nuestros principales aprendizajes. Hay un conjunto muy grande de leyes universales que rigen nuestra existencia. Aprende a percibirlas. Tampoco hay religión superior a la verdad. La búsqueda espiritual necesita perfeccionamiento constante. La ignorancia es el mal de la humanidad. Nunca te dejes dominar por los conocimientos estáticos. El conocimiento está en constante movimiento y no lo vas a encontrar jamás en un libro. Nuestra conciencia es inmortal. Escucha tu conciencia. Esa búsqueda es asequible para cualquiera. Y en el universo todo es cíclico. Comprende esto y serás más feliz. Hay tiempo para todo. El momento oportuno de cada cosa. Pero todo va y viene. Nace y muere. Se levanta y se cae. Clarea y oscurece. Se calienta y se enfría. Convivir bien con esos movimientos naturales hace a la persona mucho más sabia y feliz. No existen gurúes. Jamás existen los gurúes. Desarrollar la espiritualidad es asumir y cumplir compromisos con nuestra propia esencia. En resumen, nuestra meta aquí en la tierra es la evolución constante. Y eso implica la purificación de las características de inferioridad de nuestra personalidad. La armonización de los conflictos con terceros. Y la generación del buen ejemplo. Y bien, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle manito arriba a este video y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal. Con un tema de interés para todos ustedes. Hasta siempre. ¡Gracias!